Fibra 1, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, anunció la apertura de Espacio Aguascalientes, un nuevo centro comercial en la capital de ese estado. Funo le informó a la Bolsa Mexicana de Valores que inauguró este nuevo centro comercial en la ciudad de Aguascalientes. La propiedad cuenta con 24.656 m2 de área bruta rentable y se espera que genere aproximadamente 39.7 millones de pesos en ingreso neto operativo una vez que esté totalmente estabilizado. El centro comercial cuenta con arrendatarios de gran prestigio así como anclas y subanclas de la talla de Cinépolis, Soriana, Tox, Office Depot y del Sol. Gonzalo Rubina, director general adjunto de Fibra 1, subrayó que la apertura del nuevo espacio representa una nueva opción comercial y en detenimiento en la zona de Aguascalientes. Este desarrollo es una muestra de las capacidades de desarrollo de Fibra 1. La puesta en operación de esta propiedad refuerza el compromiso de crecimiento rentable de Funo y complementa la estrategia de diversificación geográfica de la compañía al aumentar su presencia en el estado de Aguascalientes. Fibra 1 es un fideicomiso mexicano creado principalmente para adquirir, poseer, desarrollar y operar una diversa gama de inmuebles incluyendo propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México. Su objetivo es proporcionar retornos atractivos a sostenedores de certificados bursátiles mediante distribuciones en efectivo estables y la apreciación de sus bienes inmuebles. El fideicomiso comenzó a operar en la Bolsa Mexicana de Valores el 18 de marzo de 2011. Actualmente cuenta con 445 propiedades en 31 entidades de la República Mexicana con un área rentable de aproximadamente 6 millones de metros cuadrados. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.